La asociación de LDMA Yo lo que estoy viendo aquí es la obra de Dios Es un lugar desierto Para recordar la obra de Dios No cualquiera se viene a vivir a este lugar No, 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 la gente no puede vivir aquí Miren la temperatura como está aquí Está caliente, caliente ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en el desierto Estamos porque cargo un amigo por aquí Miren, está a 102 Pero sinceramente está caliente Pero es pasable, don Juan Sí, es pasable Está nublado Pero la temperatura está a 102 Uno piensa que se va a morir por muy caliente Pero no Sí, pero sí se aguanta Sí se aguanta Aquí como pueden ver aquí Puro desierto Puro desierto Sí Aquí ando con don Juanito Ahí está don Juanito Saludos a don Juanito ahí Miren don Juanito, fíjense que aquí Estamos cerca de un lugar prohibido Sí Sí Sí, aquí es un lugar Está cerca de Secreto pues Sí Y Está para esta sección de aquí atrás Aquí Se llama área 51 Sí, 51 Ya está Me estoy confundiendo Pero sí, área 51 Aquí intenté volar un drone Una vez que vine a hacer un video Y rápido Salieron los aviones del ejército De las montañas Me asusté don Juan Yo me asusté Y dije yo bueno Di la vuelta y me fui Por eso es que no me acordaba Donde era Sí pues ya Pero Sí aquí Pero Es un lugar este Agradable Está bonito el lugar Calientito pero Se aguanta el calor Sí Sí Traje a don Juanito para que conociera El desierto Bueno esta es una parte Una parte del desierto Sí Y ahí lo voy a llevar a que A que conozca lo mero bueno Don Juan Sí Sí Andamos buscando pero Exacto Ya Ella nos cayó la patrulla Pero vamos a ver que pasa Que pasa la patrulla Ya Eso sí El compañero también está perdido Sí pues Aquí estamos Miren la Que lindo Que lindo Allá pasa la highway Aquí está Aquí está Hermoso el lugar 3.95 Si le gusta aquí don Juan Sí aquí está Está bonito el lugar Sí Es un lugar de desierto Bien lindo Usted que ha leído la biblia Que le dice acerca del desierto Que 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 habla la biblia Oh pues el pueblo de Del señor El pueblo de Israel Caminaron Dice que 40 años Caminaron en el desierto Dice Pero la biblia dice Eh Su llegada de ellos Es de una semana Uh Pero como por su rebeldía Dice que dan de vuelta 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 En el mismo lugar Y dice que Estuvieron Andando 40 años 40 años 40 años Miren Y de una semana Es su llegada ¿Por qué? Porque Por lo mismo Por su rebeldía Les hice grande La caminata Que hicieron En su medio Lugar Lugar Pero Se aburrieron Y empezaron a hablar Mal De Dios Más que todo A Moisés Lo criticaba Lo regañaba Pero no es Moisés Sino que es Dios Y Dios los castigó Muchos se murieron Allí en el desierto ¿Por qué? Porque Por provocar a Dios En el desierto No hay comida No hay nada Bebida No hay nada Empezaron a pedir agua Pero Dios Les concedió Le dio agua Le dijo a Moisés Pues ya la roca Y dice Y dice que la roca Es Jesucristo Dice que allí va A la par de ellos Y ellos Dicen que ellos Nunca llegaron A conocer Que es Dios No hay agua No hay agua No hay frutas No hay nada Que comer Y ellos empezaron A regañar a Moisés ¿Por qué nos trajiste Voy a hacer con la gente Tanto que me molesta? Que es que el otro Quieren comida Que no sé Y Dios es lindo Le dio Carne Dicen De la carne Lo que Dios le dio Es godorniz Es godorniz Dice la Biblia Les dio Para comer Pero ni aún No se conformaron Con eso Empezaron Siempre A blasfemar El nombre de Dios ¿Ves? ¿Qué onda? Encontrar la salida Porque si van a continuar Allá arriba No hay salida Aquí no hay garantía Tampoco ¿Ves? ¿Sí? No, yo creo que sí El sal es ahí Tampoco Es una maestra Miren Pura arena Aquí está Esta está hecha Para los otros carros No para esto ¿Ya está? Todas bien ¿No? 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 ¿Y es que el carro? Sí Ya caminando creo que si ya no es duro Aquí vamos a parar un ratito Para que el carro se relaje porque Se ve que la temperatura esta fuerte En sartén Y un frijolito negro Al acompañamiento de la carnita Así es que Un saludo para ustedes Donde se encuentran Este parte de Don Juanito Don Juanito tengo como que 5 años de conocerlo o mas? Ah? Hace 16 años Si pues Ahora Cuando lo visite hace como 1 o 2 meses O 3 meses 2 meses Un mes fue Don Juanito Si Ya estamos quemando cerebro Estamos quemando cerebro Si Y la basura donde la tiene? Ah aqui esta Aquí esta la basura La basura La basura Don Juanito Oye si hay que poner la tortilla o Juanito? Oye si hay que poner la tortilla O Juanito? Oye si hay que poner la tortilla No hay problema, Juanito. Sí, aquí. Estamos bien, ¿verdad? Sí, está la tierra. Está el agua, Juanito, ¿será de las manos? No había visto usted mi técnica. A ver, ponga la mano. Sí, bien, bien caliente, ¿sabes? Ah, pues sí. Sí, Juanito, ¿sabes? Pues mire, con el calor que hay. Está bien. Para los pejolitos, mi hijo, Juanito. Ah, sí. Claro, Juanito, si no, mire. ¿A qué lo trae, Juanito? Sáquese otras cuatro. Sí, otro ya se le empaña. Sí, otro ya se le empaña. ¿Solito, Juanito? Sí. Tienes que comer bien, porque si no, la novia va a decir, ¡Ey! ¿Usted no le dio a comer a mi querido esposo? Ja, 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 ja. Esta es la carita de don Juanito, ¿eh? Ja, 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 ja. ¿Estás contento, Juanito? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Eso es Toño. Ay, y eso es Toño. Ja, 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 ja. Ja, ja. Bueno, pues nosotros vamos a dejar aquí porque vamos a recoger todo nuestro desorden, armar un poco el carro y... Vámosle. 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 No tiene agua. No tiene. Y es que va hacia allá. Sí, está en el agua. Era un laguito. Hasta allá. No está en el agua. ¿Te pensabas acharte un baño con esto? Sí, con el agua. Este... Sí. Fue un lago. Sí, es un lago. Sí, es un lago. Sí. Eso es lo que es lo de aquí. Sí. Vámosle. Pero vamos a verlo Juan. Sí. Olvidándose. Olvidándose. Aquí estamos. Vean cómo se ve la... La tierra craqueada de... Al quedar sin agua. Seco, seco todo. Sí. 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 Aquí... Había el lago, ¿verdad? Había agua. Pero... Cuidado con la grampa. No, la grampa. Sí, es un grampa que está ahí. Sí. Aquí... Tal vez había pescado antes, don Juanito. ¿Verdad? Sí. 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 Es cierto. Sí, Juan. Pues mira el paisaje aquí, Juan. Sí. Muy bonito. Como fuera de llover, ¿sabes? Sí. Como estrae a mí, el sacac puro verde está. Sí. No siente el calor. Sí. Puras mineras ahí. Buenos días, Juanito. Hola. ¿Cómo les ha ido? Bien. Qué bueno. Miren cómo está el agua bien limpia. Está limpia el agua, ¿ah? Sí. Para bañar. Ahí está, miren. Sí. Andábamos sufriendo por allá. Sí. Y aquí está bonito, ¿ah? No, miren. Hasta donde pensaba. Sí. Quieras venía y quieras. Pero... Está limpia. Está limpia. Sí. El arbolito de nuez. Para meterse una guía, ¿eh? Ajá, claro que sí. Ahí tenemos nuestras cosas. Andamos de punta a punta que fuimos al desierto, pero está muy caliente. 115. No, hombre. ¿Quién va a aguantar en el desierto, Juan? ¿Quién va a aguantar? No. Aquí... ¿Cómo está el paisaje? Aquí está. Está bonito porque hay... Bueno, ahorita que es temprano, está bien. Sí. No, no, no.